Gracias. Voy a empezar agradeciendo a la Universidad de León y al intervento de San Andrés la oportunidad de esta charla. En primer lugar, lo que voy a hacer es una pregunta a los que estáis aquí. ¿Cuántos tenéis que ver con el sector sanitario? Levantad la mano. Bueno, no está mal. ¿Cuántos habéis ido en estos últimos meses al médico? Tampoco está mal. Quería hacer estas preguntas antes de hacer una última pregunta. ¿Cuánto pensáis que contribuye el sector sanitario a la salud de la población? Doy dos alternativas. ¿En un 80% o en un 20%? En un 80%, en un 20%, tenéis razón, es en un 20%. Es en un 20% porque cuando hablamos de políticas de salud, no solamente hablamos del sector sanitario. Hablamos de muchas más cosas y en ese sentido comienzo mi intervención por una metáfora. Me suelen gustar, entonces va a guiar prácticamente toda mi intervención porque creo que es muy representativo de la situación actual a la que se encuentra abocado el sector sanitario y porque creo que tiene mucho que ver con lo que está pasando en Grecia, con lo que está pasando en nuestro país, en general con lo que está pasando en torno a la crisis económica. La utilicé en el debate sobre el 15 de Congreso, con desigual fortuna, como es habitual de mí, pero quería utilizarla también aquí porque me parece muy significativa. Es el libro de la peste de Camín. La peste de Camín es una metáfora del nazismo, una metáfora de la reacción de los ciudadanos ante algo tan horrible como es el nazismo. Pues bien, yo diría que la peste en estos momentos se puede utilizar también no solamente con respecto a la crisis económica que vivimos, sino también con respecto a lo que podemos denominar el golpe de mercado contra el bienestar social, el golpe de mercado también contra la sanidad pública. En la peste inicialmente una buena parte de la ciudadanía en Morán miró para otro lado, como si la peste no fuera con ellos e intentando aislar a los atestados. Hubo una segunda etapa, no sé si os recuerda algo, esto de mirar para otro lado en relación a la crisis económica o en relación al ataque al Estado del bienestar. Hubo una segunda etapa que representa muy bien Camín diciendo, cerraron las puertas y las ratas se hicieron con la ciudad. La segunda etapa es la etapa de cerrar puertas, las que puede estar cerrando en estos momentos la Unión Europea, las puertas del mercado frente a los derechos sociales. Y la tercera etapa, en la que podemos encontrarnos muy pronto, es aquella en la que hay dos personajes fundamentales en la novena. Uno de ellos es el que se inmola, sacerdote que se inmola, luchando contra la peste, intentando sacrificarse contra la peste. Y sin embargo, yo estoy más cerca, como es natural, de mi colega médico de RIE, de Bernard RIE, que lo que hace es organizar brigadas contra la peste. Organizar al pueblo, que por una parte se hace consciente de la gravedad de la peste, y por otro lado se organiza para acabar con ello. Bueno, pues yo creo que estamos en esta dinámica, tanto en relación a la crisis económica y el golpe de mercado, como con respecto a la privatización de la salud. Hablaré entonces de varias paradojas que en estos momentos se viven con respecto a la dialéctica mercado-derecho a la salud. Si os fijáis en los últimos días, en los periódicos, yo he cogido algunas noticias de los medios de comunicación, y os diré, Josep, Durán y Lleida, portavoz de Convergencia y Unión en el Congreso, dice que el sistema sanitario es insostenible. Convergencia y Unión y el Partido Popular piden un gran pacto sobre la sanidad ante un modelo insostenible. Pero recientemente también en estos días aparece un informe del Observatorio Europeo de Sistemas de Salud y Políticas Públicas que dice el Sistema Nacional de Salud Español, un notable alto en el conjunto de la Unión Europea. Aparentemente tiene a Paraguaya un sistema de salud que tiene resultados muy buenos en relación al resto de los sistemas de salud del continente europeo, que es en general bien valorado por los ciudadanos y que además es, en términos comparativos, barato, fijaros si es barato, que nos gastamos en él dos puntos menos de PIB que Francia o que Alemania. 12.000 millones de euros menos que Francia o que Alemania, nos gastamos en el sistema de salud para mejores resultados y para una opinión pública más favorable que la opinión pública alemana o la opinión pública francesa con respecto a su sistema de salud. Y la pregunta es, y con todo esto, ¿por qué ahora la insostenibilidad? Y yo me doy una primera respuesta a esta aparente contradicción, a esta aparente paradoja. Recordad, hace un año, hace un año nuestro sistema de pensiones era uno de los mejores sistemas de pensiones de Europa. Tenía 65.000 millones de euros de fondo de reserva. Sus gastos de gestión en relación al resto de los países europeos no tienen comparación. Y sin embargo, sin embargo, a lo largo de un año demostrarnos, o se le ha demostrado a una parte de los ciudadanos, que el sistema de pensiones era insostenible y las medidas que han adoptado, las que hemos aprobado recientemente, con mi moto en contra por supuesto, en la Comisión de Trabajo del Congreso de los Diputados y luego, ahora están en la Comisión del Senado, son medidas todas ellas, fundamentalmente, del recorte del sistema público de pensiones. Por tanto, digamos una aparente paradoja, la paradoja de un sistema sanitario de calidad y sin embargo, de un sistema sanitario al que se le amenaza con el aumento de la insostenibilidad. Y un primer término, el término de la insostenibilidad, que no es nuevo y que será utilizado, ya lo veréis, a lo largo de mucho tiempo hasta que logren sus objetivos. Mi conclusión de este primer punto es una pregunta también, como os he hecho antes. ¿Serán las dificultades del sistema sanitario público o será el éxito del sistema sanitario público el que lleva al argumento de la insostenibilidad? Yo creo que es, sobre todo, el éxito del sistema sanitario público y la posibilidad de encontrar en el sistema sanitario público un nicho de mercado para intereses privados, para intereses de mercado. Por tanto, una primera oposición entre mercado y sistema de salud, o entre mercado y derecho, mercado y derecho a la salud. Un segundo aspecto que quería comentar en relación a derechos humanos, derecho a la salud y mercado. Si os fijáis, tenéis más que ir a internet, con respecto a la elaboración del derecho humano a la salud, se ha producido una, podríamos decir, dinámica de expansión de ese derecho. El derecho humano a la salud aparece con el conjunto de los derechos humanos dentro de la Carta de Naciones Unidas y los derechos humanos en 1948. Con anterioridad se constituye la Organización Mundial de la Salud. En ambos textos se considera a salud la ausencia de enfermedad. Sin embargo, en 1966, donde de alguna manera se codifican los derechos económicos y sociales, se amplía el concepto. Ya no es la ausencia de enfermedad, ya es mucho más. Ya es el bienestar psíquico, social, biológico, es decir, un término mucho más positivo y mucho más amplio. Pero por si no parece que fuera poco, en el año 2000, en el año 2000, aparece en la Organización Mundial de la Salud también la denominada Carta con respecto a los determinantes de salud. Y ya se dice, no es que sea un efecto la enfermedad o la salud, bueno, un efecto de un bienestar psíquico, social, biológico, sino que está determinada la salud por muchos factores que no tienen que ver con la salud directamente. Que tienen que ver con el trabajo, que tienen que ver con la educación, que tienen que ver con las relaciones humanas, con las relaciones familiares, todo eso conforma la salud. Y ahora os planteo otra paradoja. La paradoja que significa que el concepto desde el punto de vista del derecho, del derecho humano, se amplía y sin embargo, desde el punto de vista del reconocimiento efectivo del derecho, del ejercicio efectivo del derecho, el concepto se restringe. Y ahí os voy a dar dos informaciones también contradictorias. Una información contradictoria es, por ejemplo, que en los objetivos del milenio, el fondo, el fondo global para luchar contra el sida, la malaria y la tuberculosis, ha sido un éxito. Entonces, fijaros, hemos dedicado un presupuesto mínimo, mínimo, a nivel internacional. Y hemos logrado que sobrevivan 6 millones de personas que estaban amenazadas de muerte por el sida. Y que eso significa que tienen menos complicaciones en su vida y además que no transmiten la enfermedad o transmiten en mucha menor medida a sus hijos. Un éxito, un éxito que demuestra cómo puede haber un derecho a la salud amplio y puede haber también medidas que son perfectamente accesibles, que es un gasto mínimo, por ejemplo, para lo que se gasta en armamento o lo que se gasta en destruir el planeta. Y sin embargo, esas medidas mínimas consiguen un resultado muy positivo, como es la supervivencia de 6 millones de personas, son un 40% de los enfermos actuales. Si lográsemos una cantidad similar en estos momentos, podríamos dar cobertura a 13 millones de personas, prácticamente a la totalidad de los enfermos de sida, tuberculosis y malaria del mundo y reducir en ese mismo sentido la mortalidad. Eso se hace y se ha hecho, y ahí os planteo los problemas de la paradoja del mercado, contra el mercado. Se hace contra el mercado no solamente porque hay un fondo mundial, sino porque logramos romper las patentes que existían con respecto al tratamiento del sida. Si hubiera sido por las patentes, estarían todos muertos, porque les hubieran negado la medicación a los africanos pobres, a los asiáticos, solamente hubiéramos tenido medicación los países occidentales. Por lo tanto, digamos una primera ruptura del mercado. Una segunda ruptura del mercado. En ese mismo periodo, en ese mismo periodo de tiempo, se ha producido una dinámica silenciosa que se ha conocido muy poco, se ha hablado de la especulación financiera, se ha hablado de la especulación con el petróleo, en el debate del Estado de la Nación me la pasaba por las narices el presidente del gobierno, pero no se ha hablado de la especulación con los alimentos. La especulación con los alimentos, es decir, una maniobra de mercado especulativa, ha provocado que habíamos reducido a 900 millones de seres humanos que vivían en el hambre y la pobreza y ahora de nuevo han aumentado otros 100 millones por la especulación alimentaria. Es decir, tenemos mil millones de seres humanos al borde de la muerte por la especulación alimentaria, es decir, que la medida que podemos adoptar desde el punto de vista sanitario, que permite la sobrevida de una parte de los que están afectados por el SIDA, puede ser eliminada o anulada con una decisión de mercado, como ha sido la decisión que además se toma de manera totalmente especulativa, como ha sido la decisión de utilizar el grano o de utilizar los productos alimenticios como elemento de lucha entre los mercados y especulación de mercado. Quería manifestar esto para plantear una primera paradoja a nivel internacional y la conclusión sería que hay un desarrollo muy importante de los derechos humanos y particularmente del derecho humano a la salud y sin embargo la lógica del mercado niega en la práctica el derecho humano a la salud y solamente logramos éxitos cuando conseguimos romper la lógica del mercado, cuando conseguimos que haya genéricos y no reconocer las patentes a nivel internacional, cuando conseguimos que no se haga adelante la ronda de la OCDE que pretende precisamente convertir cualquier cosa en un mercado o cuando logramos también parar, si es que lo logramos, la especulación, entre otras cosas, la especulación alimentaria. Bien, paso a nuestro ámbito más cercano, porque puede parecer que estoy todavía sobrevolando el tema y todavía no he entrado a la privatización del sistema sanitario en lo que podríamos denominar nuestro entorno. Bueno, afirmo que el sistema sanitario europeo en estos momentos con la crisis económica y sobre todo con el golpe de mercado está en riesgo, es decir, el mercado de nuevo es un riesgo para un derecho fundamental como es el derecho a la salud de los europeos y es un riesgo grave. Por ejemplo, nosotros tuvimos la oportunidad en unas jornadas europeas, Ángels y yo, de escuchar a un compañero que hablaba de cómo el mercado había eliminado prácticamente de raíz el sistema público de salud de Grecia. Es decir, en estos momentos no tienen sistema público que recortar, porque ya se lo han cargado antes. Y lo hicieron aproximadamente en una década de gobierno conservador se cargaba en el sistema de salud en Grecia. Por lo tanto, yo, un primer aviso, el sistema de salud es muy fuerte, nuestro sistema de salud es fuerte porque es de calidad y es fuerte porque tiene un fuerte apoyo ciudadano, pero también los mercados lo son y los mercados, es decir, el capitalismo financiero, pongámosle nombre y apellidos, el capitalismo financiero que es el capitalismo de hoy pone en riesgo a los países, pone en riesgo al futuro de la Unión Europea, pone en riesgo el estado del bienestar y aviso para en adelante, pone en riesgo la economía productiva. A mí me llama la atención, en el Congreso de los Diputados, la inconsciencia de los representantes de la derecha. Digo claramente los representantes de la derecha, porque el capitalismo financiero no quiere intermediarios. El capitalismo productivo que tiene base nacional puede querer intermediarios, puede querer una derecha política que le represente, pero el capitalismo financiero no quiere intermediarios, quiere el golpe directo a los estados. Y por tanto, se va a cargar nuestros derechos, los que hemos conquistado a los trabajadores, si les dejamos, pero también van a afrentar a aquellos que en estos momentos viven en la economía productiva, viven de la economía productiva, digamos, a los empresarios que tienen una empresa que produce bienes, bueno, al capitalismo financiero eso le importa bien poco, tiene otro tipo de factores en estos momentos de interés, y por tanto hay una amenaza cierta sobre el sistema público de salud, sobre nuestro sistema sanitario. Bien, a pesar de la crisis, antes de la crisis ya había privatización, es una primera afirmación que hago. Antes de la crisis el sistema ya se estaba privatizando, o sea, privatizado en una parte, y además es independiente del modelo autonómico, porque ahora hay partidos que atribuyen todos los males de este mundo al modelo autonómico, y el modelo autonómico seguramente en su desarrollo, por parte de determinadas fuerzas políticas, pues ha tenido perversiones que es necesario corregir. Pero antes del modelo autonómico ya había distintos modelos de gestión en España, había gestión pública y gestión privada, ya la conocíamos. Por ejemplo, en España convivía, antes de la existencia de la ley general de sanidad que cumple ahora 25 años, convivía un sistema de seguridad social ligado al trabajo, es decir, los trabajadores con su cartilla tenían derecho a la sanidad y su familia directamente relacionada con ellos, ese era el modelo mayoritario, había sin embargo otros modelos, había un modelo también relacionado con la función pública, que todavía existe, un modelo de un face, un gen, es decir, un sistema de mutualidades en el ámbito de la función pública, había entonces en España también lo que se llamaba sanidad nacional, una sanidad que venía de la época del franquismo y que era una sanidad fundamentalmente residual, y por otra parte había también elementos de sanidad privada, que además eran distintos en función de distintas realidades. Por ejemplo, los consorcios, consorcios de gestión, no son nuevos en Cataluña, vienen de entonces, ese modelo existía ya en Cataluña, no tiene que ver nada con las comunidades autónomas, ya existían entonces, pues, en España, distintos modelos sanitarios y distintos modelos con distinta, digamos, distinto respeto al derecho a la salud y distintos resultados. Bien, ¿qué hacemos o qué hace nuestro país cuando pone en marcha la ley general de sanidad? Pues nuestro país pone en marcha la ley general de sanidad en un momento de crisis económica, yo quiero recordarlo, para que no pensemos que siempre hay crisis económica, la única salida es recortar presupuestos o recortar sistemas de protección social o sistemas de salud. Lo lógico sería lo contrario, ¿no? Es decir, otra de las paradojas es que cuando se produce una crisis, por ejemplo, la catástrofe de Lorca, en la catástrofe de Lorca visteis a alguien que se viene a la calle pidiendo libre comercio, viva los mercados, que ven a ayudarme, yo no recuerdo haber encontrado a nadie de esas características. Yo sí recuerdo que gente que salía a la calle le agradecía a los servicios públicos, agradecía al servicio de bomberos, agradecía al servicio sanitario, agradecía a los educadores, es decir, agradecía a los servicios públicos porque eran los que le protegían frente a la crisis. Frente a la crisis nos protege la solidaridad. Es, bueno, de nuestra condición humana. Nuestra condición humana frente a la crisis se organiza para enfrentar la crisis y supera la crisis gracias a la solidaridad. Pues bien, resulta ahora otra paradoja de nuestra situación, que no, que en la crisis lo que hay que hacer es romper los lanzos de solidaridad entre la gente. Lo que hay que hacer en la crisis es recortar la sanidad pública, la educación pública, los servicios sociales. Es decir, hacer más débiles a la gente frente a la crisis. Y ya os digo, la crisis nos hace más débiles. Os doy un dato. Un estudio inglés y un estudio reciente de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria. El estudio inglés dice que tan solo estos pocos años de crisis han provocado un aumento de la mortalidad en Inglaterra. No un aumento de la enfermedad psíquica, que sería los labios, que se producía un incremento del estrés, de la angustia, y de la producción de la angustia en enfermedades hipertensivas, diabetes, cardiovasculares. No, no. Lo que demuestra el estudio de Lancet es que se produce un incremento de la mortalidad de la gente. Es decir, que la crisis produce muerte. También la produce en el ámbito laboral, porque en el ámbito laboral la gente hay menos absentismo, alguien dirá que la gente tiene más miedo a perder el trabajo. No, no. Y la gente va a trabajar enferma. También. Y se declaran menos las enfermedades. Es decir, que ese conjunto de factores hacen que en la crisis haya más fragilidad por parte de los sectores más débiles de la sociedad. Pues bien, la solución, o digamos la paradoja, es que en vez de protegernos, en vez de mejorar los sistemas de salud y en vez de fortalecer, por ejemplo, el sistema sanitario público, no. La gran idea ante la crisis, la gran idea ante el incremento de mortalidad o ante el incremento de morbid mortalidad es recortar el sistema sanitario o privatizado. Yo creo que es algo que deberíamos tener en cuenta para utilizarlo frente a aquellos que argumentan siempre en clave de recorte. Pues bien, recordaba que en la época que se elaboró la ley de sanidad era una época de crisis económica y que sin embargo, sin embargo, en España se apostó por un sistema sanitario público. Público con peros. Público, somos un sistema sanitario mayoritariamente público porque el sistema sanitario se financia fundamentalmente en base a presupuestos generales del Estado, es decir, lo financiamos con impuestos, pero todavía no somos un sistema totalmente universal. Hay una parte pequeña de la población que no tiene cobertura sanitaria, ahora parece ser que en Cataluña han decidido que tampoco los inmigrantes durante un tiempo tengan cobertura sanitaria, eso va contra la ley general de sanidad y va contra la ley de extranjería, pero bueno, aquí parece que da igual una cosa que otra, pero bueno, yo creo que ese es un elemento de nuestro sistema sanitario todavía por completar la universalidad, nuestro sistema sanitario es más accesible que el resto de los sistemas sanitarios europeos, por ejemplo, y nuestro sistema sanitario a grandes rasgos, aunque los fármacos no es así, y luego lo explicaré, es un sistema gratuito, porque la legislación internacional, los documentos, el último documento de Ginebra sobre el derecho universal a la salud, vuelven a hacer un capítulo sobre lo mismo, dicen que no basta únicamente con una declaración genérica sobre la salud, sino que es necesario poner en marcha sistemas que sean universales, es decir, que todo ciudadano tenga derecho a ser atendido, que sean accesibles, es decir, que estén cerca de los ciudadanos, no estén en el quinto pino, y por otra parte, que al ser a más de ser universales y accesibles, sean también gratuitos. Y aquí entro a un tema, digamos, relevante, que se ha hecho antes con respecto al copado. Ángeles ha explicado, bueno, nuestro rechazo del copado, creo que el rechazo fundamental es que introduce el mercado en un derecho, y como introduzcas el mercado en un derecho, te cargas el derecho, directamente. Pero nosotros tenemos dos ejemplos y los voy a poner para desarmar totalmente los argumentos del copado. Son dos argumentos. El primer argumento es que disuade la utilización del sistema sanitario, es decir, que si hay un copado la gente utiliza menos la salud y por tanto disminuiría el gasto, y otro elemento es que puede contribuir a financiar mejor el sistema de salud, es decir, que es un reparo, no un copado, es volver a financiar otra vez el sistema sanitario. Pongo dos ejemplos. En primer lugar el ejemplo donde hacemos copado ya. Nosotros ya tenemos un copado en España, tenemos un copado en fármacos, pagamos una parte de los fármacos salvo los pensionistas. ¿Sabéis cómo ha evolucionado el gasto en fármacos? A lo loco. Es decir, precisamente donde tenemos copado aumenta el gasto el doble que el resto de la sanidad. El doble, no un poco más, el doble que el resto de la sanidad. Y además nos gastamos en estos momentos del conjunto del gasto sanitario más del 30% en fármacos. Esa es la realidad. Por tanto, desde el punto de vista digamos del ahorro no parece que sea lo más recomendable. Y luego otro ejemplo que ahí me parece pues muy representativo. En España hay algunas prestaciones sanitarias que se pagan. Una de las prestaciones sanitarias que se paga es la odontoestomatología. Los problemas de la boca en pocas palabras. ¿Cómo se reparte eso que se paga? Es decir, ¿cuál sería el efecto de utilizar un criterio de repago en las prestaciones sanitarias? Pues lo podemos deducir lo que está pasando en las encuestas con respecto al tratamiento de la boca por parte de los ciudadanos. Mirad, los ciudadanos de clase alta en este país o media alta se revisan la boca aproximadamente una vez a la. Los ciudadanos digamos de clase media baja podemos establecer los estratos que os parezcan cada cinco años. Los ciudadanos del resto ciudadanos de bueno pues de ámbitos y estratos con menor formación menor capacidad de compra y demás nunca. Es decir esa es la realidad de la salud bucal de los ciudadanos en España. Es una salud bucal de clase. El que tiene medios económicos y educación y formación y demás es el que accede a la salud bucal el resto de los ciudadanos de una u otra forma tienen una mala o muy mala salud bucal. Esa sería la consecuencia del copado en el sistema sanitario. La consecuencia desde el punto de vista económico y la consecuencia desde el punto de vista de la salud de los ciudadanos. Por tanto desde el punto de vista del derecho a la salud no parece muy recomendable el sistema que nos proponen de copado. Pero vayamos a los modelos de privatización directa e indirecta. Hay una privatización indirecta voy a hablar porque nunca se habla de ella y yo creo que es importante. Un modelo de privatización indirecta es la falta de financiación de la sanidad pública. La deficiente financiación de la sanidad pública es una privatización indirecta de la sanidad pública. Porque en definitiva significa la falta de voluntad política de los poderes públicos para mantener una sanidad pública de calidad y la apuesta de los poderes públicos para que lo que no se financia sea un elemento de mercado sea un nicho de mercado para la sanidad privada. Y en estos momentos en España eso está ocurriendo. Yo tenía varias proyecciones pero no, no, os lo explico directamente sin ningún problema. Una primera proyección con respecto al tema de la sanidad pública en España y de la sanidad privada demuestra que en estos momentos con respecto a la financiación estamos financiando la sanidad por debajo de las necesidades sanitarias de la población es decir aproximadamente financiamos un 15% por debajo algunas comunidades autónomas también lo utilizan en sus presupuestos aparecen financiando menos la sanidad que el resto de las comunidades autónomas y eso significa que a lo largo de los últimos años en España ha aumentado la sanidad pública fijaros para también desmontar algunos de los argumentos sobre la insostenibilidad de la sanidad pública ha aumentado la sanidad pública a un 2% anual en términos prácticamente de la infracción pues la sanidad privada ha aumentado año a año en más de un 4,2% es decir la sanidad privada ha ido tomando posiciones en la sanidad española a tal punto que en estos momentos la sanidad privada es ya en España el 30% del conjunto del sector sanitario 30% y supone aproximadamente el 8% del gasto familiar es decir a pesar de tener un sistema sanitario público las familias dedican de su gasto un 8% a la sanidad privada por encima claramente de la media euro eso quiere decir que a lo largo de los últimos años ha habido una presión cada vez más importante del mercado en el sector sanitario y ha habido una toma de posición del sector sanitario privado en el sector sanitario español y cuáles han sido las estrategias para conseguir esta toma de posición de la sanidad privada en España bueno por una parte han sido estrategias legislativas las que se han adoptado y estrategias también bueno pues normativas administrativas reglamentarias por ahí bastante obvias y yo se acaso haré un repaso de ellas muy breve pero por otro lado también hay que reconocer y habrá que verlo también en relación a las encuestas que hay un sector de la población española antes de referirlo que no se siente que no se siente identificado con el servicio público universal de la sanidad que cada vez toma posiciones más claras en el sector privado y que tiene valores en estos momentos antes se decía con respecto al sistema fiscal pero que tiene valores que cuestionan la existencia del sistema sanitario público y no solamente un sector digamos directamente interesado empresarial hay sectores medios de este país que consideran que no merece la pena tener un sistema sanitario público para que sea un sistema de todos que prefieren pagarse ellos su sistema sanitario aunque eso signifique condenar la discriminación a una parte de la ciudadanía esos valores también influyen en la dinámica de las privatizaciones y las privatizaciones en un sistema que he dicho antes que tenemos también históricamente con distintos modelos han ido fundamentalmente desde la ley general de sanidad también tenía en ese sentido un una billeta de derroto han venido condicionadas por diversos informes que se han producido al margen de la ley es decir por una parte está la voluntad de los legisladores la voluntad de los ciudadanos y por otro lado están los informes técnicos los informes entre comillas ¿no? de los sectores interesados si alguien tiene interés en relación al sector sanitario en estos momentos hay 8 o 10 informes en estos momentos encima de la mesa que cuestionan el sistema sanitario público y que apuestan por estrategias para privatizar el sistema sanitario el rato dice no me pregunte sobre las conclusiones de un informe si no me dices que no ha encargado bueno en este caso las compañías farmacéuticas han encargado varios informes sobre el sistema sanitario español lo han encargado también las mutuas patronales que tienen intereses en el sector sanitario lo han encargado la feo y lo han encargado compañías bueno que tienen intereses fundamentalmente en el sector de la gestión sanitaria hay un informe McKinsey hay un informe Pricewaterhouse hay otro informe Bernal Soria hay cantidad de informes sobre el sector sanitario ¿qué dicen esos informes que yo lo que es lo que interesa en estos momentos los argumentos que utilizan para debilitar el sistema sanitario y para justificar su privatización pues en estos momentos lo que dicen es lo que comentaba antes con respecto a Durán la gran palabra es insostenibilidad es el gran término el sistema sanitario público es insostenible ese es el argumento el argumento que luego viene con otros argumentos derivados ¿no? el segundo argumento si es insostenible el público es que el sistema privado es un modelo más eficiente que el público es decir que es un modelo que presta mejores cuidados a menor precio es el segundo argumento que se utiliza con respecto al sector sanitario y el tercer argumento es que son sus maninotos el tercer argumento es que hay despilfarro ¿os suena lo de despilfarro? bueno pues hay despilfarro porque en estos momentos los ciudadanos no saben lo que quieren como no saben lo que quieren hay que ponerles un precio para que sepan lo que quieren y lo que les cueste para establecer un vínculo entre el ciudadano y la prestación sanitaria esos son los tres argumentos fundamentales que hay encima de la mesa el argumento de la insostenibilidad el argumento que para ello es necesario ser más austeros tener más responsabilidad y el argumento de que el sector privado es más eficiente que el sector público y no son ninguno de ellos argumentos nuevos son argumentos del pasado que como hay un dominio del lenguaje conservador aparecen como nuevos cada vez nos los presentan como si fueran nuevos ha habido la película de indios que daban la vuelta a los mismos y eran cuatro indios pero parecían cientos de indios bueno pues esto es algo parecido lo que está pasando con estos argumentos esos argumentos ya los utilizaron en su momento y son argumentos fácilmente rebatibles con respecto a la insostenibilidad del sistema la propia OCDE la propia OCDE yo me fijo también en esos documentos la propia OCDE dice porque cambiarán estos estos nuevos los cambian en función de las circunstancias pero este es el último año y es lo que dice la OCDE la OCDE dice que España gasta en estos momentos un en términos de gasto público un 5,5% en sanidad un 5,5% en PIB como os decía antes dos puntos menos que Francia dos puntos menos que Alemania y se pregunta la OCDE ¿y cuánto gastará España en el año 2060? largo gracias porque para entonces todos cambios pero bueno en todo caso en el 2060 ¿cuánto calculan que gastaremos? pues lo mismo que gasta hoy Francia o lo mismo que gasta hoy Alemania punto y medio como mucho dos puntos del PIB más es decir ellos mismos demuestran que el sistema es perfectamente sostenible y para romper otros argumentos ellos mismos se preguntan bueno ¿y cuáles son los determinantes del incremento del gasto sanitario? porque como aparecerán los típicos argumentos manidos sobre el envejecimiento antes llegar a viejo era una bendición para el país ahora es un castigo parece ser ¿no? es un castigo llegar a viejo porque eres una carga para las pensiones eres prácticamente una carga para el conjunto de los ciudadanos pues el documento de la OCDE demuestra que es mentira demuestra que hay tres factores que van a influir sobre el futuro gasto sanitario y el envejecimiento de la población es el último el último influye influye en un 20% de la subida del gasto sanitario tan solo el último no es pues el envejecimiento de la población el argumento para que haya que cambiar el modelo de gestión sanitario o para que haya que cambiar el sector sanitario ¿sabéis cuál es el otro argumento que no quieren que aparezca los mismos que encargan los estudios? pues dice el principal elemento el principal elemento al margen de la los determinantes socioeconómicos que antes hemos comentado al margen de la educación del trabajo de la situación social de las relaciones humanas lo que más influye en el gasto sanitario ¿sabéis que es lo que dice la OCDE? son las tecnologías sanitarias y los medicamentos eso es lo que dice la OCDE es el gasto en blindamentos y en tecnologías sanitarias el segundo factor el primero son los determinantes de salud y esto va por el de tabaco esto va por el de tabaco digamos que los determinantes de salud son los que más influyen en el futuro gasto del sistema sanitario determinantes y estilos de vida eso es lo que influye en el futuro del sistema sanitario por tanto digamos hay que tener en cuenta que quieren ocultar una parte que es el gasto en tecnologías y el gasto en fármacos que en nuestro país como he dicho antes está desbocado no tiene ningún interés en que aparezca porque afecta directamente a sus intereses bueno paso al segundo argumento además de la insostenibilidad que era que el sector privado es más eficiente más eficiente bueno esos términos de que hace mejor trabajo a menor costo bueno o a menor costo eso no es cierto eso no es cierto y bastaría con un cuadro mirad hospital os pongo el ejemplo hospital de Burgos lo tenéis muy cerca o hospital cualquier hospital de los nuevos hospitales de Madrid construido con financiación privada cualquier hospital de los construidos en Valencia construidos con financiación privada ¿sabéis cuántas veces cuestan esos hospitales lo que cuesta una inversión pública directa? cinco o seis veces más es decir la inversión privada en un hospital pongo el ejemplo del hospital sanitario de Asturias y el ejemplo del hospital de Burgos o de cualquier hospital de Madrid la inversión en un hospital cuando se hace por el método tradicional de inversión directa de presupuestos generales del Estado cuesta cinco o seis veces menos que la inversión que realiza la iniciativa privada que nos lo cobra todo en intereses y que además con esa inversión luego lo que se condiciona es buena parte del gasto sanitario a lo largo parece que estamos que no está de acuerdo con mis argumentos con el gasto sanitario a lo largo de los años bueno eso quería comenzarlo con respecto a eso de la eficiencia del gasto o del menor coste del sistema privado de gestión pero tanto Luis S. Navarro como los canadienses y los norteamericanos han publicado recientemente estudios comparativos de gestión pública y gestión privada y todos ellos son calamitosos para la gestión privada ya no lo digo en relación al coste bueno se puede decir que es un argumento bueno que tampoco en estos momentos podría ser el determinante en relación a resultados de salud en relación a resultados de salud el modelo de gestión privada dice gastan mucho lo tenía por aquí en marketing ya lo sabíamos que gastan mucho en marketing gastan mucho en los en las retribuciones de sus gestores gastan poco en el personal gastan menos en la calidad de la asistencia y en consecuencia el objetivo es fundamentalmente financiero y en mucha menor medida un objetivo de salud es decir la gestión privada del sistema sanitario en términos comparativos es más cara y es peor desde el punto de vista sanitario y lo conocemos en España por muchas razones porque hemos convivido con el sector sanitario privado ese era el segundo gran argumento con respecto a la gestión sanitaria en nuestro país el tercer gran argumento que se va a utilizar y que se ha utilizado es el argumento del desinfarro del sistema sanitario yo solamente voy a daros un dato y es que normalmente utilizan los datos de frecuentación de la atención primaria pero si os fijáis en los datos de frecuentación lo que pasa en España es que nosotros tenemos más frecuentación en la atención primaria es decir, la gente va más a la atención primaria al médico o de familia y sin embargo tenemos datos mucho más bajos que el resto de Europa de frecuentación hospitalaria mucho más bajos de frecuentación hospitalaria eso que quiere decir una primera reducción es la reducción de los sectores neoliberales de los sectores conservadores es que como hay un sistema público la gente cree que el sistema público es un campo libre y por tanto va mucho más de lo que necesita al sistema sanitario la reducción que hacemos los saludistas los de salud pública es que nosotros tenemos un buen sistema sanitario primario perdón un buen sistema sanitario primario un buen sistema sanitario de atención primaria y que ese sistema sanitario de atención primaria previene muchas enfermedades y muchos ingresos hospitalarios que se producen en el resto de los países europeos y por eso esa diferencia en lo que podemos denominar la frecuentación la frecuentación sanitaria bien voy a terminar el sistema sanitario en nuestro país decía y resumo con respecto a este tercer bloque de mi intervención es un sistema sanitario para unitariamente público pero donde cada vez hay una mayor impronta del sector privado el sector privado en este país ha conseguido una presencia importante a través de digamos sectores de clases medias que cada vez se identifican menos con el sector público y que demandan sanidad privada pero ha conseguido también un papel determinante dentro del propio sistema público es decir que hemos metido el caballo de Troya en el sistema sanitario público con el argumento de los modelos de gestión desde la ley 1596 hemos introducido en el sistema público modelos de gestión primero y ahora gestiones e instituciones de carácter privado es como si es como si tuviéramos una zapatería y metiéramos a gestionar una parte o una una franquicia de zapaterías y metiéramos a gestionar una parte de nuestras zapaterías de las capitales de provincia a nuestro competidor diríais que nos hemos vuelto locos pues eso es lo que se ha hecho en los últimos años en el sistema sanitario se ha repitido a gestionar una parte del sistema sanitario a nuestro competidor al competidor privado que ha gestionado una parte del sistema sanitario público y lógicamente lo que se ha producido es una ampliación del sistema sanitario privado pero os decía antes que la privatización viene por una parte porque tenemos un sistema fiscal que no permite financiar los servicios públicos tenemos un sistema fiscal que a lo largo de distintas reformas es un sistema fiscal anémico un sistema fiscal que podemos considerar de país en vías de desarrollo en algunas cosas con un alto fraude fiscal altísimo fraude fiscal y con ese sistema fiscal es difícil financiar servicios públicos de calidad ese es el primer argumento de la privatización la debilidad del sistema fiscal y eso lo comparten los partidos que han gobernado este país a lo largo de años un segundo argumento para la privatización o favorable a la privatización es la introducción de los llamados modelos de gestión privada que ha sido la puerta de entrada para la participación privada dentro del sistema público ese segundo argumento también se ha defendido durante los últimos años y hace que por ejemplo en nuestro país eso nos afecta también a los que somos funcionarios públicos existan dentro del sistema público distintas clases de sistemas públicos y que dentro del sistema público también haya modelos de gestión privada y gestiones privadas como ocurre en Madrid en Valencia o en otras comunidades del Estado privatización significa también en mi opinión significa también que por ejemplo en estos momentos una parte importante de nuestro sistema sanitario sea un sistema sanitario medicamentalizado no digo medicalizado solamente digo medicamentalizado es decir un sistema sanitario como una hipertrofia del medicamento que lleva por ejemplo a que nosotros nos gastemos más del 30% del gasto sanitario en medicamentos gastamos el doble que la Unión Europea en medicamentos algo falla y eso significa que las empresas de medicamentos que son uno de los principales poderes económicos del mundo esas empresas de medicamentos están influyendo por una parte en la demanda de los ciudadanos creando la conciencia de que los problemas sociales tienen una solución únicamente con medicamentos están creando también demanda en los propios prescriptores es decir influyen sobre los prescriptores porque fundamentalmente las compañías farmacéuticas son las que gobiernan la formación continuada de los trabajadores sanitarios de los médicos a lo largo de mucho tiempo ya y la administración sanitaria no gobierna la formación continuada del sistema sanitario y por otra parte también las compañías farmacéuticas gozan de un poder político pues enorme en el último decreto en el último decreto de recorte la única cosa que se modificó en el Congreso la única que se ha podido modificar en el Congreso fue un aspecto que perjudicaba en exceso a las compañías farmacéuticas el resto fue para adelante todo todo lo que venía de la Unión Europea se siguió al pie de la letra lo único que se modificó un poco fue lo que perjudicaba a las compañías farmacéuticas innovadoras que se llaman que habría mucho que decir con respecto a su capacidad investigadora y de innovación pero fue lo único que se modificó en nuestro sistema sanitario en ese momento de los presupuestos generales del Estado y de las leyes fundamentalmente de recortes bien esos son los ya hemos leído dichos de privatización que existen en nuestro sistema sanitario termino con un último punto que tiene que ver con la defensa del sistema sanitario público bien yo creo que en mi intervención se puede también deducir que no hay razones para los recortes pero si hay razones para los cambios y las mejoras del sistema sanitario es decir que podemos tener un sistema sanitario de calidad y un sistema sanitario bien visto por los ciudadanos pero podemos mejorarlo ¿no? ¿por qué no mejorar nuestro sistema sanitario para que sea un sistema de promoción de salud y de prevención o para que sea un sistema con una mayor presencia de la atención primaria y no un sistema tan medicamentalizado como el actual? Si recortamos lo que gastamos de manera superflua en medicamentos y que provoca la tercera causa la tercera causa de ingreso de urgencias es la mala utilización de los medicamentos en España si racionalizáramos los medicamentos en España podríamos gastar ese gasto sanitario de forma mal racional por ejemplo si en vez de declarar la enfermedad profesional las mutuas patronales declarar la enfermedad profesional los servicios públicos las mutuas patronales no tendrían 5.000 millones de euros de fondo de reserva y no tendríamos que la sanidad pública financie lo que no financian las mutuas patronales es decir otro de los nichos o otra de las cosas que podría mejorar el funcionamiento del sistema sanitario y se podría mejorar también sustancialmente el sistema sanitario en nuestro país y defender mejor el sistema sanitario si contase como sistema sanitario con participación de los profesionales y de los ciudadanos alguien decía antes que se disolvieron en su momento las comisiones que había los consejos también con respecto a la gestión sanitaria con esta idea de la gestión sanitaria privada pues se ha eliminado la participación de los profesionales y la participación de los ciudadanos pues bien habría que recomponer esa participación habría que recuperar esa participación para por una parte defender mejor el sistema frente a la privatización y por otro lado para gestionar mejor el sistema para que el sistema funcionase mejor en nuestro país eso significa y es mi última reflexión eso significa que la calma chicha que se ha vivido en el sistema sanitario en los tiempos de vacas gordas tiene que superarse se ha vivido una calma chicha en el sistema sanitario porque más o menos cada uno de los actores del sistema sanitario es verdad que no estaba contento pero tampoco estaba totalmente desconcierto es decir por una parte los gestores iban al trantrán al día a día por otro lado los sindicatos conseguían más o menos sus objetivos laborales incluso objetivos en la defensa del sistema sanitario y los usuarios los ciudadanos aunque tenían un papel totalmente secundario en el sistema sanitario consideraban que era lógico que únicamente fueran atendidos por el sistema y no fueran protagonistas del sistema pues bien esos tiempos se han acabado ya esos tiempos se han acabado ya y como en la peste de Camila o bien recuperamos la consciencia de la importancia que tiene para nosotros defender la salud en este caso defender el derecho a la salud o bien establecemos alianzas que también decía en Camila que yendo las brigadas frente a la peste establecemos alianzas que vayan más allá de nuestros intereses concretos de los intereses políticos sindicales o vecinales en defensa del sistema nacional de salud o lo vamos a tener muy complicado por eso yo animo a la defensa y a la consolidación de uno de los mejores sistemas de salud del mundo y sin lugar a dudas uno de los mejores de los pocos sistemas casi universales que quedan casi de atritos y totalmente accesibles y para ello necesitaremos bueno pues llegar a acuerdos y movilizarnos yo creo que el reflejo de lo que ocurre en estos momentos en las calles demuestra que hay un despertar de la ciudadanía eso no garantiza que podamos frenar las medidas pero eso al menos significa que somos conscientes de las medidas y que vamos a organizarnos frente a ellas es decir que vamos a intentar frenar el golpe de mercado que en estos momentos después del golpe de mercado contra las pensiones viene el golpe de mercado contra la sanidad pública y yo creo que contra la sanidad pública bueno pues lo van a tener quizás más complicado hacia referencia y termino a una encuesta reciente que valora los digamos paradigmas derecha e izquierda y bueno la derecha el paradigma de la libertad entendida como libertad de mercado la izquierda el paradigma de la igualdad bueno pues cuando se hace una encuesta en relación al servicio sanitario público y en relación en general a los servicios públicos se demuestra que la gente está muy temerosa de una sociedad donde no haya servicios públicos la gente incluso sin diferencias significativas entre izquierda y derecha sin diferencias significativas es decir que se ha asumido por parte de la ciudadanía que los servicios públicos en particular el servicio sanitario son una defensa frente a la incertidumbre frente a la incertidumbre y frente al riesgo porque en términos de los Lurigbeck el gran problema de las sociedades en que nosotros nos movemos es que están trasladando el riesgo y la incertidumbre del ámbito económico al conjunto de la vida de la sociedad y la sociedad necesita yo estoy convencido que ese va a ser un factor muy importante de resistencia y de lucha la sociedad necesita solidaridad y la sociedad necesita certidumbre y seguridad sobre su presente y sobre su futuro nada más y muchas gracias aplausos 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 gracias